y muy bien mis ángeles y mis demonios sean bienvenidos a un siguiente episodio de The Walking Dead continuamos donde lo dejamos leírse en yellow man así que es show time ¡Clementine! ¿Puedes oírme? ¡Clementine! ¿Puedes oírme? ¡Si puedes oírme, regresa a la casa, ¿ok? Te encuentro ahí ¡Dalabas! 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 ¿Ahora hay algo aquí? ¡No! ¡Dalabas! 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 ¡Oh! ¡La ruta de escape! ¡Perfecto! ¡Con cuidadito! ¡Con cuidadito! ¡Con cuidadito! ¡Se gana la guerra! ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡Acabamos de perder la guerra! ¡Mierda! 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 ¡Hazrimusta! ¡Mierda! 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 ¡Solendo! ¡Careces! ¡Mierda! ¡Sue! ¡Las behaviour! Vamos a ver que hay por aquí Los de Tilt del game sí que tienen bien su trabajo Tuvo Un tubo del desagüe Shit Un tubo del desagüe A ver Mierda Good thing I'm out here And not in there Seems loose Shit No 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 Ahí estamos No sé qué es lo que sigue la historia solamente estoy jugando así conforme vaya la situación Por el juego es de pensar rápido Por lo que pienso esto lo tenemos que poner aquí Ahora lo tenemos que girar No 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 I No 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 Chuk, you must have tried to hide out down here, bastard. No bullets. You must have saved them by having to kill yourself. You deserve better, old man. Look! Bastard! Holy shit! Tal vez puedo cogerlo en mi propio Esas barras son demasiado sólidas La puerta Vamos a intentar abrirlo Maldito sea Forzar Aquí abajo Forcemos esto No voy a poder coger estas barras con esto Oh, creo que ya sé cómo Con esto Espero que funcione Mierda ¿Qué diablos? Oh No vienen zombies Perfecto Que nada más lo pase Bien ¿Qué demonios? Ha Y vaya que les funcionó ¿Cómo? Yo pienso que sí Vamos a ver ¿Quién eres? Está bien Todo está bien No quiero ningún problema No quiero ningún problema Neither do we Which is why You'd do well to turn around and leave Right now Mira, te lo siento que te preocupes Yo simplemente iré No puedes dejarlo No puedes dejarlo Él es de Crawford Si va de ahí Y van de Crawford ¿Estás de Crawford? No 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 Mira, no quiero hacer esto Hablamos un poco, ¿sí? Le gusta razonar Ok, ok ¿Verdad? No, no, realmente no Bueno, nosotros, o nosotros, o nosotros Nos fuimos de ahí cuando empezaron a cerrar el lugar Empezaron a los enfermos y los viejos, así que la sociedad perfecta sobreviviente no se preocupó No hay espacio para la maldición o la vulnerabilidad en su pequeño mazo ¿Verdad? 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 Creo que pueden encontrar caminar conmigo ¿Verdad? ¿Verdad con Clementine? ¿Es tu hija? No No Perdí a esos verdaderos padres Hago lo que puedo ¿Verdad? 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 No te preocupes, yo puedo ir solo Además, si llevo a alguien, se puede morir La gente te necesita, no vengas conmigo Si muero, no importa Es por eso que no me gusta No me gustan mucho los juegos apocalípticos Porque ¿Clementine? ¿Clim? ¿Molly? Oh, hey, te lo hiciste ¿Quién es esto? ¿He no te dijo sobre mí? ¿Entendible, supuestamente? ¿Yo soy el que le dejó ese pecado en él Cuando me intentó acerirme ¿Quién es el fósil? ¿Eso es Vernon? Él es un doctor Él me ayudó a volver aquí Después de nos separamos ¿Verdad? ¿Verdad que tienes algo que me pertenece? Ben ¿Dónde está Clementine? ¿Dónde está Clementine? Lee, gracias a Dios que te vuelves Christa, ¿qué pasa? Es Omid Él ha vuelto peor Mucho peor Tenemos un hombre maldado ¿Quién es esto? Esta es Vernon Él es un doctor Oh, gracias a Dios ¿Puedes mirarlo? Tienes que ayudarnos Por favor Voy a ver lo que puedo hacer Llegame a él Bueno, al parecer Sí lo necesitamos Mucho Ah, su pierna Claro Tengo que buscar a Clementine 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 ¿Estás aquí, cariño? Clementine ¿Estás aquí? ¿Dónde está? Clementine No está aquí A ver el dibujo Clementine 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Clementine Clementine ¿Tú oyes? ¿Clem? ¿Clim? ¿Clim? ¿Clementine? ¿Clementine? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡D**! ¿Dónde podría estar? No lo veo ahí. ¡Clementine! ¿Dónde estás? ¡Clementine! ¿Estás aquí? Vamos a preguntarle a Molly. ¿Qué? 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 Me llamo mejor cuando me llamo. Hey, hazlo. Creo que has tenido suficiente. ¡Vale con ti! ¡Generse a la pared no va a ayudar a nadie! ¿Sí? Bueno, ¿qué es? ¡Nos estamos malos! ¡Molly dijo que no hay un solo barco en Savannah! ¡No hay camino! ¡Nos tenemos walkers alrededor de nosotros! ¡Esta cita de la radio en la rada! ¡Dale! Si ahora no es el momento para una bebida... ¡CLEMENTINE! No está aquí. ¡CLEMENTINE! ¡Suscríbete! ¡Por favor! Ben, ¿tú sabes dónde está Clem? ¿Has visto CLEMENTINE? ¿Quién está aburrido? ¿Quién está aburrido? ¿Quién está aburrido? Tiene que estar alrededor de aquí en algún lugar. Ben, te dio un trabajo cuando salí aquí. Cuidado a CLEMENTINE. Luego, ella aparece arriba en la rada de la rada buscando a mí. ¿Qué pasó? Hey, no te ponen todo eso en mí. Omid tomó un turno por lo peor, y Krista me pidió a ayudar. Lo siento, estoy haciendo lo mejor que puedo aquí. Ella estaba frántica, y las cosas se quedaron mal locas. Yo le dije a CLEMENTINE para quedarse. ¿Qué más puedo hacer? No está bien. No estoy mal de ti. Solo quiero saber dónde está ella. Creo que ella está con esa chica que la traje. ¿Molly? Ella dijo algo sobre la revisión de los precios. ¡CLEMENTINE! ¿Dónde estás? ¿Estás allá? Ah... ¿Estás bien? No están bien. Solo nos dejemos de lado. Y dejemos al doctor que trabaja. Ok, vamos aquí. ¡CLEMENTINE! ¿Dónde estás? Hola. ¿Molly? ¿Se acercó? ¿Dónde fue? Creo que dijo algo sobre jugar a jugar en el jardín. ¡Clim! ¿Clim? ¿Clim? ¡CLEMENTINE! ¿Clim? No, no creo. No, no creo. No creo que nadie se acercó en el jardín. No creo que nadie se acercó en el jardín. ¿Clim? Mira. No creo que nadie se acercó en el jardín. ¡Con cuidado! Con cuidado. ¡Con cuidado! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo? ¿Explorando? Y mira, mira lo que encontré. Ok, sus caras de felicidad... ¡Oh, un bote! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Cielos! ¡Kenny! ¡Tenemos un bote, Kenny! Ya no le importa la botella, ya está feliz. ¡Sí! ¡Tenemos un bote! ¡No le importa! ¡No le importa! ¡No le importa con las circunstancias! ¡Me lo hicieron lo que lo pudiste para él, la cúmpar la botella, pero él tiene una infección real... ¡No hay antibióticos! ¡No te centrar a la botella! ¡No te dices de ir a la acción! ¡Cállate a todos los nervios! ¿Por qué aún aún estás aquí? Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you? Do you want the good news or the bad news? Let's get the bad news right first. The bad news is, she's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tank's empty and the battery's dead. So what's the good news? That's it. That's all she needs. Some gas and a battery. Other than that, she's good to go. Well, how are we supposed to get that stuff? We should go back out on the street, see what we can find. That's not gonna work. Crawford took everything and brought it inside their walls. They siphoned every gas tank, stripped the battery. There's nothing left out there. You saw that for yourselves. She's right. Well, what about this Crawford place? Sounds like they'd have everything we need. Maybe we should try there. Now hold on a minute. Surely we have to try? If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man? Might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. There's got to be some way we can sneak in there undetected. There might actually be a way. I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. Y'all wouldn't happen to have a map by any chance. Yeah, actually. I think I could lead us through so we could pass under the perimeter right into the center where they keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need, and get out before they even knew what hit them. That's actually not the worst idea I've ever heard. I mean, it's closed, but I don't know. Maybe it could work. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. And what do you want in return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then? We're going to Crawford? We can do this. I know it. Hell yeah, we can. Are we seriously talking about this? I mean, what about the risk? I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answered prayer. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? Let's go, Ben. You can. We should go tonight, under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. That's why I'm still alive. I told you to stay in your room. How long have you been there? Is it going to be dangerous? Is what going to be dangerous? Crawford. I can't lie to you, Clem. I just don't know. I don't want anyone else to die. Ni yo. No one else is going to die. I promise. You can't promise that. No one else is going to die. I don't know. I'm sorry. I guess I should go get ready. Oh, say what now? You said you did all of us to do this, and you said I'm a big help, remember? Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? Where I'm going, it's just too dangerous. For children especially. You said I'm supposed to always stay close to you. Can't I come with you? No. No. I'm sorry. Clem, it's better for you. If they're caught up, you can die. Clem, please don't. Clem. Clem. In the garage. Hatch. Pero lo que sigue lo vamos a ver en el siguiente episodio de The Walking Dead, así que muchas gracias por ver, y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Adiós.